Check, check it out Doble porción audio directo Shhh, motherfucker Check, soy un tren a vapor Solo funciono con humo Máquina de mal humor Sin problema alguno Así soy Guardo silencios y fumo Si me voy A donde no esté ninguno Y si soy una mierda conmigo En este estrado serán acusados Hasta mis testigos Entiendes lo que digo Swag Ey, pero no entiendes cómo sigo Arrieros somos y vamos haciendo camino Casi ni No sé cómo Sigo vivo Me encontré por estar perdido Hoy me refugio en el olvido Y yo jamás pedí clemencia Farmacos regulan mi paciencia Me evitan audiencias Ellos disfrutan de que me ha dolido Bitch, pienso matarlos y pagar sentencia No vengo a alegrarte los días Vuelvo pa' ser de las mías Él mañan metricas frías Wauwap 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 que decir Ey, un carro es un motel de cuatro llantas Luego de trampas traigo historias Sonrisas y llantos Yo si te quiero no preguntes tanto ¿Qué va? Ya estoy cansado de darle la mano a man que os Narcos se caen son unos kilos de más Más Acá los gordos no quieren adelgazar Man, yo que no juego, pero creo en el azar Sé que la novia es presa, que luego puede casar Toma todo, caperuza, toma todo, te lo dice el lobo Fumo chirusa y la inocencia te robo Voy del bus a Toulouse, repites mi apodo No contaban con mi astucia, me defiendo solo Toco madera, toco en conciertos, gente se queda por fuera Toco tu cuerpo de sirena negra, soy una liendra El ciego sin bastón, con mi canca en la pantera, tiemblas No vengo a alegrarte los días, vuelvo pa' ser de las mías El mañad, métricas frías, wow, 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 wow What up, ¿qué decías? No vengo a alegrarte los días, vuelvo pa' ser de las mías El mañad, métricas frías, wow, wow, wow What up, ¿qué decías? Audio directo, check, revolucionary company Hablalo, check, brrr, motherfucker Oh, no vengo a alegrarte los días, aumentar, empleos pa' ser de las mías No vengo a alegrarte los días, aún lo勝平í en miандertout web No vengo a alegrarte los días, vuelvo pa' ser de las mas Gracias por ver el video.